Bueno mis corazones, hoy tenemos nuestro trabajo de zona y vamos a realizar lo siguiente. Veamos qué es lo que vamos a hacer. No tengo ninguno de esos colores. En el libro vamos a realizar frutas y verduras. Marí, yo solo tengo piel. Haremos un pedazo de plastilina de color verde oscuro y vamos a hacer una vaina alargada. La vamos a aplastar un poco, la vamos a aplanar y luego con ayuda de un lápiz puede ser, lo que vamos a hacer es hacerla un poco más honda. Una vez ya... Ya, ¿todos hasta ahí van? ¡Mami! No, yo ya hice la banana. Perdón, corazones lindos, ahí voy. Y esto va a imitar lo que serían los granos de alberja. Así que vamos a hacer unos cuantos y los vamos a introducir entre la plastilina verde oscura. Plastilina roja vamos a hacer como una especie de bolita y luego con plastilina verde clarita vamos a hacer las hojitas. Se las vamos a pegar en esta parte y las vamos a sujetar muy bien, las vamos a aplastar un poquito, vamos a poner unas cuatro hojitas. Vamos a recortar ese exceso, ¿cierto? Y una vez ya tengamos más o menos lo que serían las hojitas, vamos a alargar la plastilina de color rojo para que nos quede, ahora sí, la figura lo más parecido a una fresa. La fresa, así queda una fresa, ¿verdad? Y ahora la vamos a aplastar con un lápiz. Y una vez tengamos ya nuestra figura, vamos a tomar una brocheta y vamos a hacerle unos pequeños agujeros buscando que nos quede como si fuera una fresa real. Y vamos a alargarla de esta manera buscando que nos quede como si fuera una fresa real, es decir, que nos quede lo más parecido a esta. Observen ustedes. Ahora tomaremos un pedacito de plastilina de color verde oscuro para imitar lo que serían las hojas. Así que vamos a tratar de cortarla en cuatro secciones para hacer las pequeñas ramas de nuestra zanahoria. Así que vamos a moldearla muy bien y luego que ya lo tengamos listo, se las vamos a pegar sobre nuestra verdura. Por acá. Ahora, vamos a hacer unas cuantas bolitas. Luego de que ya las tengamos, vamos a empezarlas a unir de esta manera, haciendo el mismo procedimiento. De que de un lado nos quede más amplio que del otro. Así que es muy sencillito. Vamos a pegar muchas más bolitas y así nos iría quedando nuestro próximo de uvas. Estilina verde. Y vamos a realizar el tallito donde estará colgando las uvas. Así que se lo vamos a pegar por acá con ayuda de la brocheta. Vamos a ayudar por aquí a pegarlo mucho mejor. Así de sencillo. Y ya está nuestro racimo de uvas. Muy fácil, muy sencillito. Color amarillo. Y vamos a hacer una pequeña figura alargada y al mismo tiempo que nos quede como con una curva. Ahí así. Luego vamos a poner un tallito que sea de plastilina verde con amarillo. Y ya está. Una vez tengamos ya la figura bien moldeada, lo más parecido a un banano. Vamos a tomar la brocheta y vamos a fabricarle unas cuatro líneas. Una por cada lado. Hacemos primero la plastilina de color verde oscura. Vamos a hacer lo que sería la cáscara. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la alberja. Vamos a hacer una casi alargada, chetica. Y luego vamos a tomar la pintura roja o naranja y vamos a hacer un triángulo. Así de simple. Obviamente nos tiene que quedar más amplio de un lado y que termine. Y una vez ya tengamos nuestra figura correcta, vamos a valernos de una brocheta para hacerle unos pequeños agujeros en la parte roja, ¿cierto? Para imitarlo un buen pedazo y vamos a moldear una bolita y luego la vamos a hacer un poquito alargada buscando que nos quede en ambos extremos como una especie de puntita. Así de simple, así de sencillo. Ya tenemos de esta manera el limón. Ahora nos vamos a valer de la brocheta y le vamos a hacer unos pequeños agujeros en todo el cuerpo del limón para hacerle como los foros que estos tienen. La brocheta achatada y luego con la brocheta vamos a delinear lo que serían las líneas que remarcan a la calabaza. Le ponemos un tallo con la misma plastilina y un par de hojitas. Y así ya tendremos nuestra calabaza. Muy bien. Y por último vamos a hacer el tomate. El tomate de guiso. Una bolita de plastada a nuestro tomate. Lo vamos a hacer un poquito aplastado y ya está. Ahora el tomate. El tomate lo podemos hacer de una bolita roja. Y le ponen solo verde encima. ¡Ay qué bonito su calabaza Marianita! Muy bien. Hacerlo bien profundo. Y una vez ya tengamos más o menos la figura ahí que... ¡Sí, esto es lo que tenemos que hacer! ...más plano para que no se nos volquee para ningún lado. Se nos rieguen las frutas que las verduras están. Ya tengamos la profundidad que queremos. Yo voy a estar gris. Lo que vamos a hacer es ahora cerrarlo un poco buscando que nos quede alargadito. Así es. Así de sencillo. Y una vez lo tenemos, pues nada, vamos a acomodarle de la mejor manera posible para que todas se sobresalgan. ¿Cierto? Y se pueda identificar cada una de ellas. Y listo, amigos.